Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, les prometimos que hoy teníamos un video muy especial, teníamos video sorpresa y aquí estoy con mi gran amigo Héctor Aguilar y bueno, ya es un hecho, ya estamos aquí en el Centro de Educación Avisión Center y Héctor, te quiero hacer una magnífica pregunta porque queremos saber, todos acá, queremos saber en qué consiste todo eso. Entonces, cuéntanos cómo nació la idea de fundar este Centro de Educación. Hola amigo Ancho, bueno, la idea de montar un Centro de Educación nace cuando empezamos a participar en los diferentes actividades, One Day Seminar de la compañía, Academias y se empieza a escuchar demasiado de los Centros de Educación. Cuando nace esa idea de los Centros de Educación me puse a estudiarla y al estudiarla encontramos que había una oportunidad de educarnos y formarnos con todos los miembros de la organización. De ahí sale la idea. Educarnos y formarnos. Pues muy bien, vamos adentro porque yo quiero que ustedes conozcan de primera mano las instalaciones de este Centro de Educación que nosotros hacemos parte de este Centro. Educación y formación. Yo los quiero invitar a que vayamos a las instalaciones de este Centro de Educación y conozcamos de primera mano cómo funciona y nosotros como miembros, no sólo en este Centro de Educación, sino en cualquiera de los que se están abriendo en el país y que se seguirán abriendo, vamos a investigar qué servicios nosotros podemos tener durante este Centro. Acompáñenos. Bueno, es muy importante que sepan que la compañía toma todas las medidas de seguridad y las imparte a través del Centro de Educación. Héctor, cuéntanos un poco qué medidas se toman directamente en este centro. Bueno, digamos que las recomendaciones en la actualidad por el tema del COVID-19 es acogernos a todos los lineamientos de seguridad y aislamiento y protección de las personas. Entonces, aquí tenemos todo el proceso para lavado de manos. Aquí se encuentra un baño para damas y caballeros que lo pueden utilizar y es para nuestro servicio de beneficio cuidado de manos y demás. Aquí tenemos el alcohol con el cual generamos un antiséptico a todas las personas. Perfecto. Se hace el protocolo de ingreso. Bien. Y le hacemos un control de temperatura a todas las personas. El control está de 36 grados en este momento. Y lo que nos exigen es que nosotros recojamos la información por si llegase a presentar un incidente. Eso es lo que hacemos nosotros acá. Excelente. Muy bien. Y esta sería la parte de la recepción, ¿cierto? Por eso hay sillitas, tenemos la filosofía de la compañía, el maravilloso lema de la compañía y este sería como el primer paso en el Centro de Educación. Sí. Este verdaderamente es un lobby. Esta sección estaba acoplada por la nueva reglamentación que al paso del tiempo, ya cuando esto haya pasado, se va a retirar, va a quedar en otra zona. Pero la funcionalidad de este lobby no solo es recepcionar personas, sino que adicionalmente personas que tengan un tema de discapacidad o algo puedan venir y ser atendidos en esta zona. Excelente. Pues vamos a lo siguiente porque queremos conocer más cómo, qué otros espacios nos brinda este Centro de Educación. Ah, qué chévere, ¿eh, doctor? Mira qué genial. Está. Este es el Centro de Educación y aquí ya estamos en la parte superior donde, pues seguimos cumpliendo con protocolos, se encuentra la camilla en caso de tener algún siniestro o cualquier actividad y los extintores para temas de emergencia. Aquí tenemos también un baño, que este baño es para damas y caballeros que también lo podemos utilizar y vamos a encontrar un área, esta área es para hacer demostraciones de producto y los socios pueden venir a esta área donde aquí puedes tener una terapia de manos, puedes tener un facial, puedes tener una terapia de pies y algunas personas que deseen pueden hacerse aquí su facial también. Están todos los aditamentos, cada persona se encarga de traer su producto correcto para junto con su socio o invitado y manejarlo. ¿Es importante en un centro de educación tener un espacio para hacer faciales, pruebas de producto y esto lo exige la compañía? No es de temas obligatorios, pero como sí nos piden dentro de nuestras actividades hacer demostraciones de producto, nosotros decidimos hacerlo de una forma más familiar y amable para las personas, ni muy profesional pero tampoco muy denso o que sea muy condensado a los índices. ¿O sea que podríamos decir que una persona podría venir al centro de educación y utilizar este espacio para hacer prueba de producto con alguno de sus invitados? Tú puedes venir con tus socios, traes a tus invitados y en cualquier momento y nos ajustamos a un cronograma de actividades que estamos generando para poder trabajarlo de forma ambiental y que ninguno nos pisemos los horarios. Muy bien, perfecto. Bueno Héctor, y este espacio que veo que parece una oficina para que trabajen varias personas, ¿qué sentido tiene o por qué se abrió este espacio en el centro de educación? Bueno, esta área es para tener un espacio amigable y que todas las personas que deseen llegar y junto con sus socios hacer temas de enseñar a una persona a hacer inscripciones o que quieran enseñar a una persona cómo se hace una compra, bueno todos los ejercicios que genera la plataforma lo puedan hacer desde acá. También se utiliza para espacios pequeños y hacer un one to one entre personas, perfecto. Precisamente aquí tenemos estas sillas, ahí tenemos previsto hacer un mesón de trabajo de una persona uno a uno para la presentación del negocio. Perfecto Héctor, extraordinario espacio. Vamos a conocer el último espacio que tiene el centro de educación. Bueno Héctor, definitivamente no puede faltar en un centro de educación un espacio porque tú me dijiste que esto es de educación, ¿cierto?, de capacitación. Entonces, cuéntame cómo funciona e invítame a conocerlo. Bueno, el espacio más importante que tienen los centros de educación y para desarrollar actividades de promoción de líderes, recordemos que nosotros somos un semillero de líderes. Y cuando nosotros estamos como semillero de líderes, es importante tener en cuenta que esta salida se requiere. La compañía exige que como mínimo tengamos una capacidad de 15 personas, ¿correcto? Este aula está para 40 personas, pero ahorita con temas de distanciamiento, estamos generando la máxima para un grupo de 20 personas. Correcto. Y cuentan con tableros, cuentan con televisor, tienen videobub. Nosotros en este momento, por el área, no requerimos tener un videobub, sino tenemos presupuestado. Más aún, tenemos nosotros el televisor, desde el cual podemos promover y presentar todas las actividades del canal de Atom, que es uno de los objetivos, promover el canal de Atom, que en esencia es donde está el centro de negocios de la organización. Aquí, lo que nosotros tenemos es un estable de trabajo para que las personas, los líderes o mentores, que en algún momento quieran trabajar con sus equipos, lo podamos hacer desde acá. Correcto. Y tenemos estos actividades, que son actividades para presentar el producto y demás, sirven como muestras de producto cada vez que nosotros estamos dando nuestra presentación. Y cuando viene un invitado, pues, verdaderamente les agrada mucho conocer los productos de la compañía. Centro de Educación. Excelente. Entonces, pues, nada, con esto finalizamos el video para que ustedes sepan un poquito realmente cómo funciona un centro de educación, y en este caso el centro de educación Avisión Center. Héctor, muchísimas gracias, mi hermano. Igual.